A las cuatro de la mañana, ya llega la ciudad de Guara. Contemplando al cielo un azul, que majestoso había sido. Al amanecer las estrellas volaban en el cielo azul. Con su luz madrugadora, relumbrando a los nevados. Con su luz madrugadora, relumbrando a los nevados. Más de mil ciudades de Guara. Más rodeado por sus bordilleras. Hermoso por su nevado, por sus nascutas inmensas. Hermoso por su nevado, por sus nascutas inmensas. En la puerta de la iglesia, uno de vos, dos de rodillas. Pidiendo sus bendiciones al señor de la soledad. Pidiendo sus bendiciones al señor de la soledad. Pidiendo sus bendiciones al señor de la soledad. ¡Suscríbete al canal!